Y dentro de ti voy a seguir, y yo sé que lo bueno toma tiempo, lady Es que me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Duele más tenerte que perderte, todo era perfecto Y un día se fue la suerte, del sufrimiento ya es el concepto De que contigo todo era perfecto Era a quien quería, vestida de blanca, mirar tus ojos y poder decir acepto Y de la noche a la mañana fuimos diferentes Tal vez porque yo en tus labios siempre estuve ausente Pero en mi corazón estuviste presente, quizás mi niña, tal vez yo otro amé Por las noches se desvele y otro llame, pero lo que tú y yo volverás sin que reclame Y de la noche a la mañana fuimos diferentes